Como muy bien hemos estado hablando con Fernando de Rosa, la figura fuerte en la relación al dama de Begoña Gómez no es al dama que es don nadie. La figura fuerte era quien tenía acceso al señor del todo, ¿vale? Begoña Gómez porque era, como así se ha presentado ella, por ejemplo, en la Embajada de Gana, la esposa del primer ministro que se considera que manda encima de todo. Bien, pero es que si Begoña tiene esa fuerza, la tiene por la delegación vicaria de fuerza de Pedro Sánchez. Aquí, el de ello lucho contra la corrupción. Cuando un tipo como al dama hace negocios en tantos sitios distintos, no los hace por ser al dama. Los hace porque aquel que le recibe, aquel que le abre la puerta, sabe con quién cuenta, con cuál es su apoyo y cuál es el soporte que le da. En su día, decíamos algo muy parecido de Coldo, que también lo hace a su escala. Cuando un tipo así llega a un ministerio y se abre la puerta, es porque el que abre la puerta del ministerio sabe qué respaldo tiene. Sabe que, aunque el que esté entrando sea cromañón, como decía al dama, el que está entrando de verdad es otro. Y este caso es un caso evidente en el que pasa eso. Todos esos negocios, todos esos contactos, de qué va a contratar con al dama... ¿Quién es al dama? Es que de verdad... Exacto. Un grupo como Globalia, si no sabe que ese hombre viene respaldado por alguien, que aquí no podemos decir quién es o no se sabe todavía, aunque se intuye mucho. Y eso es así. Es decir, en esas tramas de corrupción, el conseguidor siempre va de la mano de alguien que dices, oye, es que este viene de parte de... Y entonces es cuando laves la puerta, entonces es cuando le das el dinero, entonces es cuando haces el contrato.